muy buenas a todos gente bienvenidos a la vida en un server segundo capítulo pero vamos prácticamente he quitado dos capítulos haciendo esto he ido quitando la tierra y mira al final me he hecho una cueva enorme he ido quitando tierra para descubrir cualquier cosa que encontrar ahí me he quedado porque he quitado todo esto que había gravas y demás me la he eliminado del inventario porque no servía para nada aunque después me ha acordado de que no me he puesto los trabajos ni nada y como haya trabajo he perdido un montón de dinero picando todas todas las piedras y esto que he picado pues perdí un montón de dinero arriba antes de meterme otra vez mi guarida he picado vamos he talado un árbol un árbol cuatruple que había dos árboles juntos me han dado manzanas he plantado ocho árboles o sea que pico dos y plantó ocho no está mal y bueno pues ya tengo madera esta madera creo que la voy a invertir en palitos y ésta va nada un stack y un poquito más bueno pues ya tengo yo tengo para ir haciéndome cositas creo que me invertí esto ahí está un cubito por si encuentro agua coge y empezarse un huerto porque tengo semilla aquí aunque he cogido tres manzanas tengo para ir tirando ya me quedado sin filete y sin pollo que había cogido o sea me fui arriba a matar un cerdito porque es que me estaba muriendo de hambre y bueno esto está protegido o sea todo lo que yo meta aquí no lo podéis tocar aunque encontréis esta guarida que obviamente la salida está tapada para que no la encontré y bueno pues vamos a seguir picando aquí de gesta menos más madre mía guau esta era una beta enorme de hierro tío madre mía hierro por un tubo dije si estoy solo en el server y tengo que decir que ha dado mucho que comentar lo de willy re si era willy re no era willy re no sé si era él yo lo que estaba interesado a ver si era él o no porque me parece muy gracioso que no consiguiera registrarse pero bueno hay un 99% de que no sea él o sea seguramente no era él porque dado que él nunca se relaciona con nosotros y menos en un serve así tan simple él no él no es muy muy grande como para que se moleste en meterse en un serve tan humilde no digamos así que nada ya está aclarado no es willy re seguramente sería otra a mí llamó yo lo grabé porque es que dio la casualidad que justo cuando dentro pues estaba y ya lo había dado grabada o sea que es que me lo encontré sobre todo y digo bueno pues mira algo gracioso para el vídeo algo algo inusual no como también lo de la llamada que la verdad de tío flipa yo creo que nadie ha hecho algo así una llamada y en pleno directo me voy ampliando esto espérate no siga explicando tío a ver a ver barra job mala barra help es coño barra help como que no tío a ver como sería sería igual igual job no no existe igual help no existe vaya tío como que no existe si está aquí escribe comando help si pongo gel aquí para el chat y no me sirve de nada tío como pongo ahora aquí el para ver los trabajos y eso tío y con h mayúscula y está no existe el comando for help for help help que no existe tío no sé entre comillas no necesito averiguar esas cosas tío porque estoy picando aquí y esto es ganar dinero necesito dinero para una casa mayor y picando esto que me quiero hacer una casita a ver si tengo suerte y bueno pues este este capítulo es mina a la mina yo estoy minero y me llevo el carbón si yo como un caballero vaya hasta aquí llegó la tierra la tierra de la grava hasta aquí llegó no hay más a ver vamos a tapar esto para que no haya tanta profundidad y esto te ponemos tío tío esto es clastrofóbico tío quita eso tío vale efe 3 estamos al 12 estamos al 12 debería encontrar diamante por aquí que era lo que pretendía vamos a ver vamos a hacer un pasillo para allá acciones ajuste de vídeo más brillo tengo el servidor entero para mí efe efe redstone ahí está se ilumina bueno por ahora me ha ido muy bien quitando toda la tierra siempre he encontrado algo cuando lo limpiado la tierra y la grava aunque haya gastado como por lo menos 10 palas ya no tienes dinero empieza a vender la tienda empieza a vender la tienda y que vendo tierra mierda ahora llaman a casa tío y no hay nadie para contestar bueno ahora vuelvo bueno ya he vuelto seguimos al lío madre mía me estoy quedando sin palo otra vez tío me estoy quedando sin palo otra vez tío ala que hace coño que se te barba el ratón ahora ya tengo 10 más tengo el resto la pilasurita me he encontrado los diamantes que tenía antes de terminar el huevo antes de que el servidor se fuera al carajo no sé si se puede vender la tierra y eso a ver flecha no la no la voy a usar esto si me sirve esto también me sirve vale tenía otra pala y no lo sabía tío a ver me hace un par de palitas más ya que tengo materia ahora de sobra graba tío graba no sé si se puede vender vamos al lío me podía hacer una de metal pero bueno creo que tampoco hay mucha diferencia de velocidad madre mía siempre encuentro cosas de estas venga 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 tierra creo que de aquí me voy a ir a la tienda a ver si vendo algo o a ver si encuentro también los trabajos porque todo esto es perder dinero antes de conseguir dinero así picando en una mina oro ves como siempre hay que tío siempre encuentro algo después de tanta tierra coño ya está aquí la piedra madre madre mía vale 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 estoy petado oído cocina toma hierro vale ya lo roto voy a coger esto y espérate que me llaman otra vez vale me encanta me llaman pero se pira este cojones dice chico y ya está no pasa eso que os llama vuestra madre cada vez por tres y después no os necesita venga tío descubre me diamante coño o algo inusual vale vale me quedé sin sitio estoy sin sitio vamos a ver ostia no me joda tanto he bajado bueno creo que usaré tierra no después de toda la que he quitado voy a poner tierra o si vale pero que le pasa a esos cubos tío vamos a ver Un poco por aquí, un poco por ahí Pim, pam, tomo la casito Y ahora no tengo nada Creo que voy a tener que hacer un bautio Comprar la norma, tranquilo Eso es A ver, vamos a hacer una cosa Mariposa No me interesa tener esto abierto Bueno, más o menos Para que no me responen bichos por aquí Joder Bueno, voy a pegar un pequeño corte Mientras que quito todo esto que aquí Parece que también hay unos cuantos Y mientras que se hace lo del horno Ahora nos vemos ¡Suscríbete! 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 vale 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 ya me quedo sin nada yo con tierra tío a ver pico pato por ahí a ver menos de hierro ahí trae para acá el oro un poquito de madrid así que estamos de esto que me está ocupando espacio ahora igual aquí voy a meter toda la mierda que necesite para venderla tío ahí está toda la mierda va ahí y así ya tengo espacio me quedo con lo importante siempre dentro del inventario esto fuera la no me la quedo mira vamos a gastar un poco lo guardamos también y ahora vamos a por lo importante vale a recoger uno será puta jode tío el hierro está más generoso que el diamante qué cabrones estoy por hacerme sí y ese ya pico diamante y esas cosas y me lo quedo por lo importante el diamante coño capaz de que se si es capaz de que se una tengo cuatro más aquí no tengo nada toma más hierro y dónde pero qué se puede saber qué ha pasado qué ha pasado tío y mi diamante y mi diamante hijo de no es justo tío no es justo no es justo tío he perdido uno de diamante tío fue macho si está haciendo esto quiero mi diamante eh no es culpa de mí de que el serve no vaya tío me lo pica con uno de de hierro como debe ser que no sé por qué se ha roto mi cachito y no me ha dado nada que no está que no está estos son de hierro vaya tío ya me ha troleado tío pico de diamante que tendré que encantarlo en algún lado alguna mesa así la mesa esa que vi vale ya tengo el diamante la mesa esa que vivo ya me lo voy a poder encantar tengo 22 tengo arena para ser cristal ahí hace cristal y ahora está uno de hierro en una pala vale esto empieza empieza ya a demorrenarse todo vale más o menos si si ya iré a vender tranquilo no te preocupes bueno quita un poco más rápido la de hierro a ver a ver ahí uy porque creía que se aparece se juntaba con la otra tío que ya capaz de que esté más para abajo no o sea tiene el 6 tío cuando termine aquí empiezo a picar para arriba pero vamos me he encontrado diamante en el 6 bueno creo que voy a tener que pegar otro corte y ahora nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Y yo cómo se escribía eso? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Me da a mí que es un niño, un niño, chiquitito, chiquitito, porque vamos, qué pesado. Este lugar es un niño, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Este lugar es secreto, tío, lo siento, pero no. ¿Qué? 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 What the fuck? Vale, lo último no me lo como. Esto lo podemos dejar aquí, que no me sirve de nada. Eh, diamante lo tengo, todo encima, todo, 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 todo y todo, todo, para mí. la pala a la mierda que quiere ahora oye hay mucha gente almo arena sí claro almo arena y ya ves hay muchísima gente sea tú y yo y tú tiene una cuestión fatal vale ya tengo que estar por aquí lo vamos a dejar también aquí esto es útil esto es útil pesado el dios con quiere ser mi amigo tío parece un robot dos palitos por aquí no sé ni cuánto tiempo llevo grabado creo que no me va de tiempo a ir a vender en este capítulo lo vamos a tener que dejar para el siguiente ya tengo esto nuevo me llevo la grava a la tierra 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 venga lo llevo todo me lo llevo vale un momentito voy a quitar este micro porque voy a pegar un estornudo vale ya estamos a ver tengo que dejar cosas aquí tío mira fe de nada que tengo aquí un pastón de pez de nada el cubo esto me llevo esto me llevo esto me llevo esto lo llevo esto tengo que dejarlo toma la gana mismo y pin no ha pensado el de sexting tío lo he pensado el de sexting tío a